Miren, lo que le quiero compartir en la noche de hoy es este tema, el tema que ven en pantalla, el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Ese sueño se resume en esta pequeña frase, una vida plena. Una vida plena. Y esta charla, esta pequeña plática, está inspirada en la primera lectura, ¿verdad?, del tercer domingo de cuaresma, que es la lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 8, y luego del 13 al 15. Y es la historia que yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de Moisés y la zarza ardiente. Sabemos que la zarza, en aquellos tiempos, la zarza es un arbusto, un arbusto de ese lugar donde Moisés estaba, allá en las afueras de Egipto, en el monte Oreb, ese arbusto, y esta historia de la zarza ardiente. Este arbusto que se estaba quemando, que estaba en fuego, pero fíjense qué interesante, no se consumía. Entonces, lo que me parece que esta imagen de la zarza, de este arbusto ardiente, es una hermosa expresión de la forma en que Dios se relaciona con el mundo, la forma en que Dios se relaciona con usted y conmigo. Fíjense, cuando más nos acercamos a Dios, más nos volvemos radiantes con su presencia. Si usted tiene, ¿verdad?, una vela, un fuego, mientras más se acerca a esa llama, más nos volvemos radiantes con la luz que sale de la llama. Entonces, me parece hermosa la imagen, una zarza, un arbusto ardiente. Disculpen que voy a tomar aquí el tiempo, porque si no... Muy bien. Y fíjense, en este caso, la proximidad con Dios, la proximidad con la zarza no significa la destrucción de eso que se está acercando a la zarza. Y tampoco compromete la integridad de aquel quien se acerca a la zarza. Más bien, es el medio por el cual nos convertimos plenamente a nosotros mismos. Hay una iluminación, hay una luz, ¿verdad?, que ilumina quienes somos. Y es precisamente, hermanos, hermanas, lo que propone la iglesia en la cuaresma. Que nos aproximemos a Dios para que tengamos una vida plena. Y en este espíritu de aproximarnos más a Dios, en esta pequeña plática estaremos reflexionando tres puntos de este relato del libro del Éxodo. El primero, la imagen de Dios. ¿Quién es Dios para mí? El otro punto, que Dios conoce nuestro contexto, mi contexto, mi contexto, mi realidad. Y tercero, que Dios quiere un pacto personal conmigo y contigo. Así que pedimos la gracia en esta plática de conocer a Dios más íntimamente para de esa manera poder seguir. Dice la lectura. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Getró. Y en esta cierta ocasión, él lleva el rebaño más allá del desierto, hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Y el Señor se le aparece en una llama que salía de un zarzal, de un arbusto. Fíjense que este encuentro con Moisés o este encuentro de Moisés con lo divino no ocurre de una manera convencional o un lugar predecible. Moisés viajó a un lugar santo para el encuentro. Estaba haciendo algo bien mundano, entre comillas, ¿verdad? Estaba pastoreando, cuidando de las ovejas. Y Dios vino a buscarle. Pienso que así mismo pasa con nosotros. Venimos de todas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos. Tenemos personas de Puerto Rico, personas de México, de diferentes ciudades de los Estados Unidos. Tenemos compañeros y compañeras de Sudamérica, del Perú. Creo que habían compañeros y compañeras del Ecuador. Tenemos una hermana de Argentina. Tenemos hermanos y hermanas que podemos comunicarnos verbalmente y que tenemos la capacidad auditiva de escuchar mis palabras. Pero también tenemos hermanos y hermanas que no pueden escuchar las palabras más sin embargo pueden ver gestos y pueden entender el mensaje. Dios llega a nuestro contexto. Y la iglesia en esta cuaresma nos invita precisamente a emprender un viaje. Un viaje donde vamos a tener precisamente un encuentro con Dios. Y fíjense lo que pasa con Moisés. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin conmigo. Voy a ver cerca esta cosa tan extraña porque la zarza nos está quemando. y viendo el señor que Moisés se había desviado para mirar lo llamó desde la zarza y le dice Moisés Moisés y Moisés responde aquí estoy. Y Dios le dice no te acerques quítate las sandalias porque el lugar que Dios el lugar que pisas es tierra santa. Fíjense otra vez este Moisés un hombre común y corriente así como nosotros estaba atento estaba abierto y estaba curioso. Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana hay situaciones a lo mejor estamos entretenidos ¿verdad? posiblemente con los aparatos electrónicos y de buenas a primeras escuchamos un ruido y ese ruido nos alerta y a veces nos da curiosidad de querer saber lo que está sucediendo. Pero en este caso hermanos y hermanas si se fijan Dios conoce a Moisés por su nombre Dios lo llama por su nombre yo creo que así mismo en este retiro de cuaresma Dios nos ha llamado por nuestro nombre Dios nos conoce Dios conoce nuestro contexto Dios sabe quienes somos y la pregunta es ¿sabes tú quién eres? ¿cuál es tu contexto? a mí me encanta esta imagen que ven en pantalla es la imagen de un glaciar si se fijan hay una parte que está fuera del agua y hay una gran parte que está sumergida en el agua nuestra realidad es como ese glaciar en el exterior nuestros hermanos nuestras hermanas nuestros familiares conocen algo algo nosotros más sin embargo sabemos que no lo conocen todo hay algo íntimo hay algo profundo hay alegrías posiblemente hay sufrimientos hay heridas que solamente tú y yo conocemos de cada uno de nosotros de nuestras vidas fíjense en el caso de Moisés en el caso de Dios Dios lo llama por su nombre le dice Moisés porque porque Dios conoce su contexto Dios lo conoce íntimamente y Moisés responde aquí estoy y así mismo hermanos y hermanas han respondido ustedes estamos acá estamos acá con ese deseo de ser encontrados por Dios pero en este caso si se fijan atentamente verdad a la lectura Dios le deja saber a Moisés quién es el que está a cargo de esta relación no es Moisés quien controla la relación es Dios mismo quien le invita a Moisés a quitarse las sandalias porque está caminando sobre tierra santa entonces hay una vulnerabilidad asociada con esta acción de estar en presencia de Dios Dios nos invita a desprendernos a quitarnos nuestras sandalias a quitarnos nuestras máscaras Dios le dice Moisés no estás en control tú quieres hacer la voluntad de Dios tú quieres relacionarte con Dios pues Dios Moisés te invita a asumir una postura a quitarte las sandalias y yo creo que eso también es la invitación verdad que el Señor nos hace en esta cuaresma a disponernos a disponer el alma a presentarle a Dios quienes somos donde estamos nuestra realidad a presentarnos tal y como somos y añadió Dios yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo pero el Señor le dijo he visto la opresión en Egipto he oído sus quejas y conozco bien sus sufrimientos dice Dios he descendido para librar a mi pueblo de la opresión para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa una tierra que emana leche y miel Dios Dios llama Moisés desde esa zarza verdad que no se consume Dios dice yo soy el Dios de tus padres verdad es un Dios fiel y compasivo es el Dios del pacto de Abraham que el Padre Pepe nos hablaba ayer es el Dios que va más allá del espacio y del tiempo es el Dios que conoce tu contexto y mi contexto quien quiere sanar nuestro sufrimiento nuestro pecado aquello que nos autodestruye el que nos quiere liberar y Moisés le dice a Dios bueno pues está bien Dios pues mira le voy a presentar a los hijos de Israel quien eres y les voy a decir verdad el Dios de sus padres me envía a ustedes pero entonces le pregunta a Moisés oye Dios cuando me pregunten cuál es tu nombre es lo que le voy a decir y Dios le dice mi nombre Moisés mi nombre es yo soy y esto es lo que le vas a decir a los israelitas yo soy que envía a ustedes y también le dirás el Señor el Dios de sus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac de Jacob me envía a ustedes este es mi nombre para siempre y con este nombre me han de recordar de generación en generación fíjense que aquí hay algo un movimiento mucho más profundo una intimidad mucho más profunda de Dios Dios reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre el yo soy así como este pacto verdad cuando Dios te revela Abraham Abraham pasa de ser Abraham a Abraham ahora es el Dios quien se está revelando a Moisés y quien le dice a Moisés Moisés sí yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob pero es que todavía no me conocen bien no saben cuál es mi esencia no saben con quién están hablando no saben quién soy yo como este Dios creador amoroso yo soy y comunicar el nombre de alguien hermanos y hermanas es comunicar quiénes somos a otras personas es hacerse accesible y capaz de ser más íntimamente conocido para ser invocado personalmente todos aquí tenemos un nombre me llamo Orlando tenemos una compañera hermana Melina tenemos a Pepe tenemos a Brian tenemos a Carla hay una particularidad hay una intimidad particular cuando nos referimos a una persona por su nombre y fíjense Dios mismo se revela a Moisés con su nombre y te pregunto hermano ¿quién es Dios para ti? ¿cuál nombre tú le das a Dios? ¿es el yo soy? ¿es un Dios distante? ¿es un Dios cercano? ¿es un Dios que castiga o es un Dios de misericordia? ¿quién es Dios para ti? fíjense que Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo y yo creo que así sucede ¿verdad? con nuestra vida espiritual inicialmente cuando somos niños conocemos a un Dios que es extremadamente lejano el que nos enseñan cuando somos niñitos ¿ah? el Dios que está en el cielo mientras vamos creciendo posiblemente nos vamos poniendo rebeldes porque es el Dios que castiga luego tenemos una experiencia de Dios y es el Dios amoroso y después que tenemos esta experiencia de Dios se convierte en un Dios que de buenas a primeras como que se va como que ¿dónde estás Dios? no te encuentro yo quiero volver a ese Dios amoroso pero es que en esa relación con Dios es un continuo descubrir quién es Dios es un continuo caminar hacia una intimidad más profunda con Dios eso es lo que estaba sucediendo aquí este nombre divino de Dios que se revela a Moisés el yo soy es lo que quiere Dios comunicar a su pueblo es lo que nos quiere comunicar a nosotros yo soy el que soy y ese es el Dios que se acerca a nosotros ¿quién es Dios para ti? conoces a Dios Moisés le pregunta ¿cuál es tu nombre? ¿qué Dios eres tú? fíjate que la 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 estrechez ¿verdad? del conocimiento del conocimiento de Moisés de Dios inclusive la respuesta de Dios nos demuestra lo poco que Moisés posiblemente lo conocía fíjense que le pregunta óyeme Dios ¿y cuál es tu nombre? y Dios le dice pues mira yo no tengo un nombre ordinario como cualquier otro yo no soy como cualquier otro Moisés es que tú no puedes entender quién soy yo no soy el Dios de este pueblo o del otro no soy el Dios que está más en la montaña o en el cielo que en el mar o en la tierra Moisés yo soy porque el Dios que se revela a Moisés hermanos y hermanas no es una cosa no es una existencia particular no es una realidad dentro del universo porque Dios es el creador de todo el universo yo soy ese es mi nombre te pregunto otra vez ¿quién es Dios para ti? ¿conoces a Dios? el profeta Isaías lo expresaba diciendo porque tus proyectos señor no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes así como el cielo está muy alto por encima de la tierra así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes ese versículo esa expresión del profeta ¿verdad? apunta a esta grandeza de Dios quien quiere encontrarse con nosotros y nos invita a entrar a la intimidad con él ese es el Dios que se revela Moisés el Dios que quiere que lo continuamos conociendo el Dios que no puede ser comparado contigo conmigo con cualquier otro ser en el universo porque él es hermanos 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 y ese es el Dios que quiere revelarse durante la cuaresma es el Dios que te tiene y que me tiene a mí grabado en la palma de su mano ese es el Dios que busca tener un pacto una relación personal contigo y conmigo es un Dios que nos está creando en todo momento el que nos da la vida y si prestamos atención hermanos y hermanas es el Dios de la zarza el Dios que nos da calor el que nos el que no se consume el que comprende mi contexto hermanos hermanos Dios quiere un pacto personal conmigo y contigo el pacto un pacto así como el pacto que tuvo con Abraham Dios también quiere tener y establecer un pacto conmigo y contigo y es ese Dios de quien no nos podemos esconder el Dios de quien no podemos huir porque es el Dios que es quien me conoce quien conoce mi contexto quien conoce mi exterior y mi interior en esta cuaresma hermanos entonces nos presentamos ante esta presencia atrayente y misteriosa de Dios se nos invita a descubrir nuestra pequeñez a quitarnos nuestras sandalias para disponernos a ser abrazados por ese poder de Dios para que entonces podamos volvernos radiantes ante él y no consumidos por él porque cuando más nos acercamos a Dios más nos volvemos radiantes con su presencia y hermanos hermanas esto es lo que propone la iglesia lo que propone la iglesia en el tiempo de cuaresma que nos aproximemos a Dios para que tengamos una vida plena porque Dios conoce nuestro contexto busca que lo conozcamos más íntimamente quiere establecer un pacto conmigo y contigo así que hermanos en ese espíritu quisiera invitarlos a reflexionar en los pequeños grupos en esta pregunta la que ven en pantalla como Dios te invita a conocerlo más íntimamente es decir a estar más atento o atenta a las zarzas ardientes en tu camino que nos nos son m a ap